David y Javier Guevara Efecto colateral de haber tomado una milésima parte de tu vida Suficiente como pa' cambiar mi vida Aunque luego me pregunte si esto es vida Y con la luz apagada, vuelan preguntas ¿Será que yo nunca podré ser feliz contigo? Aunque mucho te ame, amarte sin tener que reprochar Y que sea algo natural, siempre al amarte ¿Será que tú nunca podrás desligarte de aquel ser Que no te ama, que es lo único de ti Que me causa alergia y amarte sin que vuelvan las migrañas Y volar de esta prisión Llórale con libertad, adiós sin sentir vergüenza Sin que me diga el creador, estoy lejos de mi senda ¿Será que yo nunca podré ser feliz contigo? Aunque mucho te ame, amarte sin tener que reprocharme Y que sea algo natural, siempre al amarte Rodrigo Hernández y Quique Gallego El dueño del sentimiento vallenato Y con afecto para Juan Jaime Peñaranda Y su primo Javier David Reina En el reflejo fiel de aguas limpias En los principios veraces de la Biblia Me miro y me siento mal Pues recriminan los malos pasos que he pensado en mi vida La conciencia dice que debo dejarte Y el corazón responde Enseguida no la dejes, no seas tonto Que es tu vida, aunque luego me pregunte Si esto es vida Y con la luz apagada Vuelan preguntas ¿Será que yo nunca podré ser feliz contigo? Aunque mucho te ame, amarte sin tener que Reprocharme que sea algo natural, siempre al amarte ¿Será que tú nunca podrás desligarte de aquel ser Que no te ama, que es lo único de ti Que me causa alergia y amarte sin que vuelvan las migrañas Y volar de esta prisión Llórale con libertad, adiós sin sentir vergüenza Sin que me diga el creador, estoy lejos de mi senda ¿Será que yo nunca podré ser feliz contigo? Con que mucho te ame, amarte sin tener que Reprocharme que sea algo natural, siempre al amarte Oh, oh 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 Gracias.